Tetazo por dos, lo voy a titular de esta manera. A ver, por un lado lo que pasó ayer en la playa municipal, por el otro lado, también vale señalar lo que pasó en Plaza Alvear, ni hablar que lo que sucedió en el orden nacional usted vio colmado el obelisco, en Córdoba también, manifestaciones en Rosario, pero nos circunscribimos en la ciudad de Paraná y en todo caso alrededores. A ver, ¿qué podemos decir de lo de ayer? Sí, en primer lugar lo que podemos decir es que no queremos ser jueces de las manifestaciones. O sea, cada cual manifiesta como lo siente o como, digamos, le nace. Hay personas que le nació ir al balneario municipal y arrojar los corpiños al río Paraná y otras mujeres se reunieron en Plaza Alvear e hicieron un tetazo reflexivo, analizaron la situación, analizaron el rol de la mujer, la posición que ocupa en la sociedad y básicamente buscaron o vieron alternativas para ir mejorando esta situación. Veíamos, bueno, a través de los medios de comunicación, los dos hechos, de qué manera se desarrollaron, de qué manera, digamos, llamaron la atención de la gente y por supuesto del que no habíamos hablado fue el que se realizó en Plaza Alvear, donde este grupo de mujeres, además del repudio, comentaron que seguirán adelante a través de analizar y debatir el rol de la mujer, fundamentalmente teniendo en cuenta el lugar que ocupa en la sociedad, cómo se la ve, básicamente, cuáles son las miradas que hay en función de esto y principalmente, digamos, este rol respecto a la proyección futura. Se sentaron, lo analizaron y no creyeron conveniente tener que sacarse el corpiño o descubrirse para realizarlo. Son posturas, son formas de manifestarse y cada cual a través de esa forma pudo expresarse. O sea, una fue de diálogo, creo que lo tenías por ahí el tema de las imágenes, ¿no? Lo tenías, son dos fotos nada más, Horacio, que pudimos conseguir de la gente que se reunió en Plaza Alvear. Yo le pediría a la gente que vayamos a la página directamente, si podemos... No, 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 ahí va el director que va a poner las imágenes justamente de la foto de lo que pasó en la Plaza Alvear, en donde fue una charla sentada. Porque este grupo de mujeres hizo una rueda en Plaza Alvear, se sentaron, analizaron el tema, lo debatieron, por supuesto, se mostraron, allí tenemos lo que pasó en el bañario municipal, arrojaron la tribuna de las personas que fueron a ver y a disfrutar del evento, y este, que fue la otra cara. Claro, ahora estamos mostrando justamente desde el canal lo que ha sido la nota que ha realizado nuestro compañero, si veíamos la producción, ¿no es cierto?, del noticiero, en donde se le entabló los reportajes a cada una. Y acá podemos apreciar lo que ha sido también. Las mujeres reunidas, analizando, debatiendo, charlando entre ellas, y este grupo de mujeres que se manifestó a través de la liberación de la parte superior del cuerpo, en este caso de los senos, y, bueno, también la gente que se dio cita en el lugar. Bueno, la Plaza Alvear, entonces, fue una charla amena, sin sacarse absolutamente nada, fue una charla de debate, si se quiere, onda picnic, manténlo en piso, como lo pueden apreciar, tomando mates, y hablando acerca de la necesidad de no darle mayor entidad o tabú al tema del cuerpo, ¿no? Pero ahí no hubo ningún tipo de manifestación de exhibicionismo, si se quiere. Ahora, hubo coincidencias, Horacio, ambos grupos repudiaron lo que pasó en Necochea, repudiaron la represión que se realiza cuando por allí se busca, de alguna manera, expresión. Las mujeres querían expresarse de esta manera y, bueno, en Necochea recibieron un repudio. Esto se suma también al hecho de que, no sé si usted recuerda, esa mujer que fue a amamantar a su hijo a la plaza y que recibió por parte de la fuerza pública una orden de no hacerlo porque estaba, digamos, cometiendo una contravención. No, no, no. Estaba amamantado, no estaba dándole de comer a su hijo. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas, pero totalmente, diametralmente opuestas. Y, sin embargo, bueno, por allí también recibió el repudio de muchas mujeres y muchos hombres que creyeron que esta situación, digamos, no se podía dar de la manera que se dio. Muy bien. Gracias, Sergio.